Muy buenos días. Estas son las noticias en exclusiva blogspot.com. Miguel Ángel Herrera, videopodcast. El Poder Ejecutivo promulgó la nueva ley de aduanas que apunta a modernizar y adaptarse a las normas y estándares internacionales conforme a la realidad de la legislación nacional. La nueva ley acomodada a la legislación aduanera con los acuerdos internacionales, comerciales y aduanales suscritos por el país en los últimos 30 años y reduce la discrecionalidad del director de aduanas. La ley de aduanas está compuesta por 420 artículos. El expresidente Leónel Fernández manifestó que es imposible que se hayan recuperado 714.551 puestos de trabajo si según datos de la encuesta continua de la Fuerza de Trabajo, la pérdida total de empleos durante la pandemia fue de 470.000 empleos. En su discurso de evaluación del primer año del gobierno del presidente Luis Abinader, el exmandatario indicó que si se hubiera recuperado esa cantidad de empleos, significaría que el actual gobierno ya habría recuperado el 100% de los que se perdieron en la pandemia. La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina informaron que el saco de la misma aumentó 350 pesos a partir de esta semana. Indicaron que se presenta un nuevo incremento de precios en las grasas, empaques y otros insumos, así como el aumento salarial que entró en vigencia el pasado 31 de julio. Estos aumentos se producen a dos meses de que los industriales de la harina anunciáramos la necesidad de reajustar el precio del pan popular a 2 por 15 pesos al consumidor final. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez dijo que hay que dar con los responsables de la muerte del oficial superior militar José Antonio Santana de la Cruz, Vázquez Martínez calificó como preocupante la situación. El funcionario afirmó que el caso continúa en proceso de investigación por parte de la policía. En el mundo del espectáculo, el cantante urbano Vaqueró recibió una sentencia a su favor por la Suprema Corte de Justicia después de un proceso judicial de nueve años. Un documento de prensa enviado a los medios detalla que el pasado 13 de agosto del año en curso, la primera sala de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia dictaminó en favor de Manuel Váret Martí Vaqueró. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com y en las plataformas colorovisión.com.tv, twitter, youtube, spotify y iVoox, en las radios Merén Salsa RD, Sabor a Merengue Net, Radio 1000.net, Girón FM Net, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en La Romana, Pimpongradio.com y Global TV. Gracias y hasta la próxima en exclusiva.